Bueno, estamos dando cumplimiento a un exhorto judicial emanado del juzgado y a partir de la Fiscalía de Homicidios Dolosos de la Ciudad de Rosario, el Ministerio Público de la Acusación y vamos a efectivizar el traslado de dos mujeres que están detenidas imputadas en una situación de un homicidio de un empresario de la Ciudad de Rosario. ¿Está confirmado que han participado en este hecho en particular? No, simplemente estamos, insisto, dando cumplimiento a una orden judicial. El exhorto es una comunicación de juez a juez por el momento lo que está ordenado es el traslado. La investigación en Rosario obviamente está aportando otras pruebas, ¿no es cierto? ¿En el paradero de estas personas? Bueno, desde el día viernes próximo pasado, día viernes 4, se dio la denuncia de los familiares de este caballero porque no se había presentado en los ámbitos en los que debería haber estado con su familia y en cuestiones laborales y a partir de ahí se inició una búsqueda incansable. En la Ciudad de Rosario, terminando en esta situación, el día domingo, madrugada del domingo, este hombre fue hallado sin vida en un departamento propiedad de una de estas mujeres que venimos a trasladar. ¿La mujer habría tenido algún tipo de contacto con esta persona, con este hombre fallecido? Sí, sí, ellos tienen una relación básicamente basada en cuestiones comerciales, son compañeros de trabajo y bueno, es por eso que los elementos aportados para la Fiscalía de Rosario dieron como conclusión la inmediata captura de estas dos señoras.